Vamos cerrando ya este repaso rápido a la década de los 60, vamos ahora con otra selección Top Quality con una voz femenina impresionante, una producción de Studio One sin cocción Dota a los mandos, Jennifer Lara en la voz al micro, y es allá, crucia, crucia Conciben mi nombre Jennifer Lara, en los chamberlustrales países y vuelvo a vuelvo a la hora, bienvenidos bienvenida a todos y todas Y todas, y todas Long time I say, we know how long that's time, 400 years, there's been such a long time Change it Vamos como una voz Vamos, vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!